En ese momento Chile le dijo a Argentina, Argentina no intégrese a esas alianzas, si quieres yo renunciaré a mi derecho de ocupar toda la Patagonia, solo tomaré esta pequeña parte al sur, esa tripita que limita con el Pacífico, quédate con todo lo demás, pero por favor no aceptes ese tratado de alianzas. Antes de empezar te recuerdo que si estás suscrito no olvides hacer clic en la campana para recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. ¿Cómo están amantes de la cultura? La guerra del Pacífico, que se le conoce también como la guerra del salitre y del guano, y ya sabrán por qué, se desarrolló entre los años 1879 y 1883, 4 años. Los puntos que analizaremos en este video son, los antecedentes, las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra. Empecemos por los antecedentes, este era el mapa del Perú antes del conflicto, nótese que en el sur se contaba con Arica y Tarapacá, esto es lo único en lo que las vamos a fijar, porque también se tenía algunas zonas del Acre, pero estas zonas no serían tema de conversación para este video porque no tuvieron nada que ver con esta guerra. Solo por mencionarles, les digo que en el norte existía una ambigüedad territorial, ya que por mucho tiempo Ecuador reclamaba los territorios de Tumbes, Jaén y Mainas. Miren nada más este mapa, aquí dos cosas llaman la atención. La primera es que Ecuador argumentaba que su territorio llegaba hasta el río Amazonas. Esto provocó una guerra en 1858, donde Ecuador renunció a su reclamo de estas zonas. Otra de las cosas que llama la atención de este mapa es el Triángulo del Acre, que Perú, Bolivia y Brasil reclamaban como suyos respectivamente. Al final Brasil se quedó con todo porque ganó la guerra del Acre en 1903 ante Bolivia. El Perú no participó en esta guerra y perdió lo que reclamaba. Pero nos estamos alejando del tema. Por ahora solo nos interesan los territorios disputados entre Perú y Chile. Por cierto, este era el mapa de Chile antes de la guerra. No poseía Antofagasta, ni Trapacá, ni Arica. Es más, no poseía gran parte del sur como se aprecia en este otro mapa de mediados del siglo XIX, o sea de 1850. Lo que pasa es que las zonas de la Patagonia no habían sido aún exploradas, ni por Chile ni por Argentina. Existe una creencia chilena de que este era el mapa antes de la guerra del Pacífico. Pero la verdad es que la constitución chilena de la época nunca mencionó tales fronteras. Más adelante voy a ahondar en este punto que responde a la miniatura de este video. A mediados del siglo XIX, Perú tenía el monopolio del guano, pero desde que se descubrió la existencia del salitre en Tarapacá y Andofagasta, la era del guano se vino abajo. A propósito, ¿qué es el salitre? Al igual que el guano es un fertilizante, pero además tiene otras aplicaciones en la medicina y en la fabricación de pólvora. ¿Quiénes explotaban el salitre en aquella época? Perú, Bolivia y Chile. Las exportaciones se dirigían en mayor cantidad hacia Reino Unido, que era el país que más lo solicitaba. El salitre que estaba en Chile era en pequeña cantidad, por lo que Chile le dijo a Bolivia Mira Bolivia, si nos dejas explotar tu salitre de Andofagasta, te pagamos un impuesto por cada quintal que extraigamos. Bolivia acepta y firman un trato. Pero como Bolivia tenía ciertos desacuerdos limítrofes con Chile, y un temor por perder el beneficio económico del salitre, se reúne con el Perú. Le dice, oye Perú, tú y yo tenemos interés por el salitre. Y pues fíjate que Chile podría ser una amenaza si se termina quedando con la hegemonía de este recurso. ¿Qué te parece si nos aliamos en caso surja alguna hostilidad? Perú le dice, ya chévere, pero hay que llamar a la Argentina también a que se nos una. Pues está disputándose la Patagonia con Chile y no le vendría mal tener aliados. Pero Argentina dijo, ahorita no joven. Entonces Perú y Bolivia firman el Tratado de Alianza Defensiva en 1873. Esos fueron los antecedentes de la Guerra del Pacífico. ¿Pero cuáles fueron las causas? Una de las causas fue precisamente la existencia de esa alianza. Porque el objetivo de ese tratado era imponer a Chile las fronteras convenientes a Perú, Bolivia y Argentina. Era una alianza súper secreta. Si no hubiera existido, otra sería la historia. Otra de las causas de la guerra fue la delimitación fronteriza entre Chile y Bolivia. No se ponían de acuerdo. Todo era impreciso y a esto se sumaba el interés económico por el salitre que vendría a ser la tercera causa. El Perú quería conservar su monopolio por este recurso, pero le era imposible. Por eso se refugió en la alianza con Bolivia para de alguna manera hacer retroceder a Chile. Pero hay una cuarta causa de la guerra que es la más importante y la más inmediata. Recordemos que Chile explotaba salitre de territorio boliviano y pagaba impuestos por el territorio ocupado. El trato que habían firmado estos dos países decía que Bolivia se comprometía a no subir los impuestos. ¿Pero qué hizo Bolivia en 1878? Le subió el impuesto a Chile en 10 centavos. En 10 centavos por cada 100 libras de salitre exportado. Y hay otra causa de la guerra. Por eso es que también se llama la guerra de los 10 centavos. Chile al saber de este impuesto se alzó y dijo Un momentito Bolivia, creí que teníamos un acuerdo firmado y que te comprometías a no subir ningún impuesto. Y Bolivia le contestó Y las renovaciones de licencia que me pides tampoco están dentro del tratado. Y Chile le dijo Yo no voy a pagar nada. Ah, ¿no vas a pagar? No, nada que ver. ¿Seguro? Segurísimo. Ayá, conste. Y pasó un año en el que Chile no pagó nada Hasta que a inicios de 1879 Bolivia se cobra embargando todos los bienes de las aletreras chilenas y poniéndolos en remate. Podríamos decir que esta fue otra de las causas inmediatas de la guerra. ¿Por qué Bolivia actuaba con tanta altivez? Porque tenía una alianza bajo la manga que le hacía sentir seguro. Ante esto, Chile envió tropas para invadir y ocupar Antofagasta. Es allí donde Bolivia le declara la guerra a Chile Y pide al Perú para que cumpla con la alianza. Al enterarse, Chile dijo Ah, con que haciendo tratos en mi contra, ¿no? Les declaro la guerra a los dos. Y así comenzó la guerra del Pacífico. Voy a indicarles los sucesos más importantes del desarrollo de esta guerra. Todo empezó con las campañas navales. Chile bloqueó el puerto peruano de Iquique. Una de las naves que bloqueó es la corbeta Esmeralda comandada por el capitán de fragata Arturo Pratt. Entonces, el 21 de mayo de 1879, ocurrió el combate de Iquique, donde Miguel Grau, al mando del Huáscar, se dedicó a cañonear y espolonear la corbeta chilena Esmeralda, consiguiendo hundirla. Espolonear significa picar con el espolón, que es la punta de la proa de la nave. El capitán chileno Arturo Pratt abordó el Huáscar, pero fue alcanzado por una bala. Luego de esto, ocurrió algo insólito. Miguel Grau ordenó rescatar a los náufragos chilenos que aún estaban con vida. Luego envió una carta de condolencias a la viuda del comandante chileno de la corbeta Esmeralda. Todos estos gestos lo hicieron ganar el adjetivo de caballero de los mares. En Chile, el 21 de mayo es feriado, porque se recuerda el heroísmo de sus marinos caídos en Iquique y de su capitán Arturo Pratt, que es considerado en Chile como el máximo héroe naval de su país. En el Perú, no es feriado, pero sí lo es el 8 de octubre por el combate de Angamos. El 8 de octubre de 1879, el Huáscar, mientras se disponía a regresar al mar peruano, sufrió una emboscada en Angamos que lo obligó a batallar a sabiendas que se encontraba en desventaja numérica de buques. Miguel Grau recibió un cañonazo directo que le despedazó el cuerpo. De inmediatamente, el capitán Elías Aguirre tomó el mando del Huáscar, pero también pereció en batalla. Amigos, si se dan cuenta, en ambos países, en vez de festejar las victorias, conmemoramos las caídas de nuestros héroes con días no laborables. Es bastante curioso. Bueno, al terminar las campañas navales, siguieron las campañas terrestres. La primera fue la campaña de Tarapacá, donde el ejército aliado derrotó al chileno en la batalla del mismo nombre. Pero en la campaña de Tacna y Arica ocurre lo contrario. En esta campaña se desataron dos batallas importantes. La batalla de Tacna y la batalla de Arica. La primera tuvo una consecuencia muy mala para el Perú. Bolivia ya no iba a participar en la guerra. Así que Perú acudió solo a la batalla de Arica, con Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Sabiendo que su ejército era menor en número, lucharon hasta perecer. Luego de esto, se inició la campaña de Lima con las dos batallas más sangrientas de la historia de Sudamérica. La batalla de San Juan y Chorrillos y la batalla de Miraflores. En este contexto, Chile inicia la ocupación militar de Lima y Callao. Esta etapa fue de gran desorden y miserias. Los hospitales colapsaban. Hubo saqueos, robos, ataques a la población civil, como es el caso de la matanza de los bomberos en Chorrillos. Perú la estaba viendo negra, así que le pidió ayuda a la Argentina para que integrara la alianza. Pero no fue posible, porque en ese momento Chile le dijo a Argentina. Argentina, no intégrese a esa alianza. Si quieres, yo renunciaré a mi derecho de ocupar toda la Patagonia. Solo tomaré esta pequeña parte al sur, esa tripita que limita con el Pacífico. Quédate con todo lo demás, pero por favor, no aceptes ese tratado de alianza. Argentina le hizo caso a Chile y ocupó gran parte de la Patagonia, a cambio de no apoyar al Perú. En esto aparece Andrés Abelino Cáceres, quien organiza un ejército en la sierra conformada por militares y civiles, en su mayoría campesinos e indígenas. Estas tropas lucharon abiertamente, pero las esperanzas se fueron con la derrota de la Batalla de Huamachuco, en la que también participó Leóncio Prado. Luego, el presidente del Perú de ese entonces, Miguel Iglesias, firmó el Tratado de Ancón en 1883, que era prácticamente la rendición del Perú. La guerra había durado cuatro años y medio, y era un escándalo mundial que siga durando más. Abelino Cáceres no estuvo de acuerdo con la firma del Tratado de Ancón, porque él creía que aún se podía dar batalla. Las consecuencias de la guerra fueron precisamente lo que se dice en el Tratado de Ancón. Perú cede la región de Tarapaca para siempre. También cede a Tacna y Arica por 10 años. Tras esos 10 años, se tenían que hacer un plebiscito para decidir el destino de esos dos territorios, pero Chile no cumplió con el Tratado de Ancón y se quedó con Arica para siempre. Solo devolvió Tacna en 1929 en el Tratado de Lima. Más adelante haré otro video sobre este tema en especial. Otra consecuencia de la guerra del Pacífico fue la guerra civil, en la que Andrés Abelino Cáceres y Miguel Iglesias se enfrentaron. El Tratado de Ancón provocó este conflicto en el que Cáceres venció a Iglesias. La tercera y última consecuencia fue que la alianza defensiva se disolvió para siempre. Existen otros temas de mayor debate, como son la traición de Nicolás de Piérola. Tengo un video de los traidores del Perú, en donde incluyo a Piérola en la lista. También tengo otro video donde menciono el interés británico en la guerra del Pacífico. Sería magnífico que lo vayan a ver. Incluso existe una antigua película chilena llamada Caliche Sangriento, en el que se denuncia que la guerra del salitre fue únicamente por dinero y no por honor. Allí se manifiesta que todo el territorio ganado se pensaba entregar a las salitreras extranjeras. Es penoso saber que en una guerra no se piensa. Se piensa solo para la guerra. ¿Lo dice con orgullo? Usted está en la guerra más grande que conoce América. Si quiere que la ganemos, haga solo lo que le ordenan. No la vamos a ganar nosotros. Los vencedores serán los ingleses o los yankees. Esta guerra la ganará Gypsy, Comía o Gildemais, pero Dreyfus o cualquiera de esos. Es una cuestión de plata, Capitán. No de honor. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales para que más personas conozcan este tema. Mando una bendición para Odin Julka que me ve desde Japón. Sígueme en este Facebook, en este Twitter y en este Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.